Para todas las chicas que se inscribieron en el Training Fashion Tour, les cuento que el próximo se realiza el domingo 13 de mayo en el Hotel Tres Pircas de Huerta Grande. Así que preparen su look, tomen mucho líquido para estar bien lindas para la foto. Recuerden que se llevan aproximadamente 200 fotos digitales tomadas por esa cámara tan increíble que tiene nuestro director y además un video book. Todo ese día van a compartir con el equipo de producción de nivel 1 que les va a estar ayudando, asistiendo, las van a estar peinando, produciendo, todo eso que tanto les gusta. Así que bueno, estén atentas, ya se va a comunicar seguramente alguien de la producción para decirle cuál es el punto de encuentro y la hora para viajar hasta este hotel y pasar seguramente un día inolvidable. Y si vos estás viendo y todavía no te inscribiste, no sé qué esperás, es muy fácil, tenés que mandar tus fotos, tus datos a nuestro Facebook o a la dirección de mail que figura abajo siempre en la pantalla y ahí nosotros vamos a comunicarnos con vos para decirte cuál es la fecha del próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal!